Amelia es muy alegre, muy emocional y muy... todo es expansivo, así como de... enseguida la puede conmover algo y le da mucha alegría, pero... con un chocolate es muy feliz, con un dibujito, con un rato, una salida, muchas cosquillas... también establecemos una relación así como muy física... vivimos en una casa que por suerte hay todo un pedacito de verde ahí... entonces hay mucho correr y que ese lugar tuvo que ver también con ella... yo cuando la vi al año, que iba y venía así como largo... sin temor dije bueno acá hay que hacer algo en este sitio... y gira muy en torno a ella como está armado ese lugar... y la apropiación que establece con el espacio... creo que desde que llega un bebé a una casa... se vuelve una casa de un bebé... entre los cuidados que vos tenés... para que no le pase nada... más todo el revuelo que hace... más que tenés pañales por todos lados... porque depende de donde se te vaya a cagar... si se te acaban la cocina, no sé cómo... te empieza a hacer el mundo de Amelia... y eso está buenísimo... y eso está buenísimo...